Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo video. Esta vez vamos a hablar de las criptomonedas. Aquí les tengo unas monedas que han subido un 50% en los últimos meses. Vamos a ver cuáles son. ¡Empezamos! Bueno amigos, las criptomonedas se han disparado hasta el máximo históricos. El fenómeno empezó a finales del 2020 y se ha extendido a lo largo del 2021, donde las criptomonedas como Ethereum y también Doge se han multiplicado hasta valores imaginables. Bueno, ustedes saben, Dogecoin es una de las primeras que todo mundo estuvo hablando, especialmente cuando Elon Musk habla de esa moneda. Sin duda, la criptomoneda de moda, sobre todo tras las cantidades de veces que Elon Musk ha comentado, ha mencionado también en sus Twitters, ha anunciado también de ser la primera en llegar al espacio a bordo del satélite Doge One, financiado con la criptomonedas, que fue anunciada en el 2014. Su valor no ha parado de crecer. En los últimos meses, el valor de Doge ha aumentado un 724%, amigos. ¡Wow! Bueno, también Shiba Inu también se une a esta lista, siguiendo un poco la tendencia de Dogecoin. Shiba usa el nombre de la raza del perro, pero ofrece también una criptomoneda con un exchange totalmente descentralizado. Su valor ha aumentado un 43,000% en los últimos meses. Está disponible ya ahorita en algunas plataformas como Bitmark, Binance y otros más. Y pronto tal vez la veremos en Robinhood. Bueno, la otra moneda es Akita. Akita Inu. La pueden encontrar como Akita. Aprovechando también otra raza de perros similar al Shiba, esta criptomoneda también es descentralizada y sigue una misma estrategia que SHIB, bloqueando la mitad de los tokens en Uniswap. Unas claves que además de que nadie puede acceder a ellos, y sea también el mercado que decida su precio. La otra mitad de la moneda está en manos de Vitalin Buterin. Su precio se ha disparado un 43.330% en los últimos meses. ¡Wow! Bueno, esta otra moneda, Stellar Gold, está diseñada para crear una plataforma en los que los usuarios puedan intercambiar sus activos digitales directamente a moneda fiat, facilitando también el pago usando criptomonedas. Su precio ha aumentado un 1.915% en los últimos 30 días. Bueno, también Pick Finance, que usa el cerdo como imagen. Opera bajo el Binance Smart Change, cada cierto tiempo corta la cantidad de moneda en circulación y aumenta también la liquidez de las criptomonedas. Además, está descentralizada. En los últimos meses, su precio ha aumentado un 10.000%. Bueno, como ustedes saben, la Ethereum Classic también ha estado subiendo, ha estado bajando. Por lo último, no podemos también dejar de mencionar esta criptomoneda que en la subida y también tiene bajada. Ethereum Classic es en los últimos meses. Esta criptomoneda surgió a raíz de la corrección que hubo que hacer de la Ethereum Foundation para eliminar también así el hackeo de la historia de Blockchain. Por ello, crearon una nueva versión alterada llamada Ethereum. Mientras que la versión sin alterar surgió operando con el nombre de Ethereum Classic. Es la única disponible en Coinbase y también la puedes encontrar en Robinhood. Así que, ¿cuál utilizas tú? ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tú eres dueño de todas esas? Déjame saber en el comentario de aquí abajo porque hay muchísimas criptomonedas en todas partes. Y hay también varias aplicaciones que uno puede también ocupar para estar invirtiendo en las criptomonedas. ¿Ya empezaste a hacer inversiones en la criptomoneda o te estás quedando atrás? Bueno, empieza ahora que es bien fácil. Vamos a estar haciendo también tutoriales de cómo agarrar todas esas aplicaciones, cómo usarla y también cómo aprender a comprar y vender esas criptomonedas porque es bien fácil. Bueno, ¿qué te pareció esas monedas que están subiendo? Y como siempre es así, las inversiones que uno hace aquí en el mercado, siendo criptomonedas o siendo también acciones de compañías, siempre suben y bajan. No sabemos el pronóstico que van a llevar esas monedas, dependiendo cómo lo vaya llevando la gente. Si la gente sigue comprando, comprando y nunca venden sus acciones, eso puede subir también el precio. Y también pueden llegar más ganancias. La moneda que yo tengo ahorita y estoy teniendo son la Dodge, también tengo SafeMart, también tengo la Shiba. También entre otras que he encontrado también que he invertido poquito, 5 dólares, 10 dólares. Como ahorita están bien bajas, uno puede adquirir hasta millones de tokens por ahorita porque está bien baja. Pero ¿qué tal si sube a un centavo una de ellas? Nos volvemos millonarios. No creen ustedes que es el propósito que todo mundo quiere hacer, pero hay que aprender también cuándo comprarla y cuándo venderlas. Pero de todos modos amigos, aquí vamos a estar hablando de todo eso poco a poquito para darle también información de lo que todo mundo está hablando, qué es lo que está pasando con cada una de las monedas, cuánto ha subido, si ha bajado, etcétera, etcétera. Pero también vamos a estar haciendo videos, tutoriales, seguir haciendo, leyendo sus comentarios, cómo editar mejores videos. De todos modos amigos, nos vemos pronto. Piquito Caraveo, see you soon guys.